Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manu García Andrade, soy hermana de Alejandra García Andrade, que fue asesinada en Ciudad Juárez. Me encuentro con la señora Berta, mamá de Brenda Berenice, asesinada también en Ciudad Juárez, y con Silvia Banda, mamá de Fabiola Yanet, también asesinada en Ciudad Juárez. Nos encontramos en una huelga de hambre el día de hoy. El pasado martes, día 23, fuimos a los pinos con la intención de instalar una huelga de hambre y demandar al gobierno de Peña Nieto que atienda el problema de los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua. Después de que fuimos desalojadas por el Estado Mayor, nos dirigimos caminando un pequeño grupo de las familias y de personas que nos acompañaban a Chivatito y Reforma, donde se encontraba el otro grupo de personas en espera de que llegáramos nosotras. Al llegar al punto, había un cerco de granaderos del Distrito Federal, por el que fuimos agredidas, empujadas, nos golpearon. Al final, logramos instalar la huelga en Chivatito y Reforma desde el pasado martes. El día de ayer, miércoles, en un intento de estar como actividad planeada para estar cerrando la avenida Reforma durante 5 o 15 minutos para que la presidencia de la República nos escuche, nos enviaron a más de un centenar de granaderos mujeres del Distrito Federal, por el que fuimos agredidas de nueva cuenta. A mí me tumbaron al suelo, a la señora Silvia la jalonearon, le quitaron la manta de su niña, a la señora Berta la orillaron entre 6 mujeres granaderas, sitiaron el campamento en el que nos encontramos el día de ayer. Esto ocurrió en dos ocasiones en diferentes horas del día, por lo que estamos nosotros invitando y convocando a todos los estudiantes, colectivos, grupos en el Distrito Federal a que nos acompañen este próximo lunes a realizar un ayuno aquí en soledad y en apoyo con nosotras en la huelga. Aquellas personas que escuchen este video y que deseen también acompañarnos o mostrar su solidaridad con las familias, que puedan hacerlo en otros estados de la República, juntándose en otras plazas, nos manden sus fotografías de este ayuno que se llega a cabo este próximo lunes a nivel nacional y de otros países y nos escuchan también, que también puedan hacer este ayuno, pero en las embajadas de México también mandándonos sus fotografías desde el país que nos puedan acompañar. ¿Han recibido apoyo de la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal para Servicios o de la Secretaría de Saludbridad para tomar sus signos vitales en este momento? ¿Qué día de huelga llevan ahora? Hoy es nuestro tercer día de huelga, no hemos recibido apoyo del Distrito Federal. Vino un médico, pero es un amigo del grupo de Rosas Rojas que nos están apoyando para que nos tomaran los signos vitales, pero hasta el momento no contamos con baño, tenemos que caminar bastante fuera del campamento y pagar de manera constante cinco pesos cada que entramos nosotros al baño.